Yo no lo sé de cierto. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto. Lo supongo.